Empresarios y gestores del sector cultural y creativo en el Valle del Cauca podrán participar por hasta 38 millones de pesos en la convocatoria voucher de la Economía Naranja que lidera la gobernación del Valle en articulación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Llegó la hora de las empresas del sector cultural y creativo, Economía Naranja. El gobierno Valle Invencible de la doctora Clara Luz Roldán González abre esta convocatoria, una convocatoria a través del Sistema General de Regalías en articulación con el Departamento Administrativo de Planación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y nuestro gran aliado para la ejecución de este proyecto que es Impretits. Van a poder acceder a hasta 38 millones de pesos cada empresa de este sector cultural y creativo. Van a poder acceder a estos servicios, servicio de redacción, acompañamiento en solicitud de patentes. También el servicio 2 es el de comercialización de la propiedad intelectual y técnicas de negociación. Tenemos el servicio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, a través de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, pruebas especializadas, desarrollo in-house de prototipos. El outsourcing de prototipado en laboratorios especializados, tenemos desarrollo de nuevos productos, así como servicio de acompañamiento para el desarrollo de nuevos productos también, servicio de extensionismo tecnológico y servicios especializados de extensionismo tecnológico. Esta es una inversión de 6.500 millones que vamos a tener en los próximos días para diferentes empresas del sector de la economía naranja, un programa de voucher que es muy importante para la reactivación de nuestro departamento. Pueden postularse personas naturales como jurídicas. La convocatoria voucher de la economía naranja estará abierta hasta el próximo 25 de noviembre. Aquí tenemos esa innovación, porque antes no permitían personas naturales, esta vez lo vamos a permitir. Importante que revisen la página web de la imprenta departamental, que es www.imprentadepartamental.gov.co, donde están los términos de referencia de esta convocatoria. Así mismo pueden comunicarse al correo innovalle.inpretits.gov.co, a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico vamos a estar subiendo toda la información de la convocatoria. Bueno, es el momento de las artes escénicas, el momento de las obras literarias, de la cultura, de la salsa, de la danza, de la música en general. El gobierno de la doctora Clara Luz Roldán, Valle Invencible, le cumple a los valles caucanos de la economía naranja, economía creativa y cultural. Invitamos a todas las empresas del departamento, del sector cultural, a que participen en esta gran convocatoria. Convocatoria que va a beneficiar a 100 empresas de las industrias creativas y culturales de nuestro departamento del Valle del Cauca. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.